¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos al capítulo número 4 de Doom y bienvenidos a... no me acuerdo, bueno era... no sé qué... Argent, ¿vale? Complejo Argent o algo así, luego ya lo miraré cuando le haga la portada al gameplay Voy a subir estos cascos, que anoche estuve jugando al Gran Turismo con los colegas y lo bajé un poco porque me pegan unas voces de la hostia Se reniegan cuando los peso y es así ¡A que sí, Montepiri! ¿Que te gusta quedar último en los campeonatos de G3? G3, no, G3 Le encanta, ya está fue doblado, le encanta Luego se retira, para decir que claro, que no ha sido último, que se ha retirado ¡Mudel! Pero bueno, aquí estamos a otra cosa y estamos a reventar cráneos Bueno, first checkpoint Vamos a las exteriores y... ¿y cuál coño es el objetivo? Apaga la torre ¿Y cuáles son los desafíos? Interactúa con una tablilla de prueba rúnica No lo voy a hacer Consigue el automapa para instalaciones a Argent y mata a dos caballeros del inferno con ejecuciones desde arriba Que por culo das Bueno, hemos conseguido motosierra a saco Va, sé que no Vale Me parece fenomenal, pero yo creo que solamente ha valido para coger el escudo Que aquí... Ah, vale, sí, ahora salto Y listo Vale, ahora vamos ahí arriba Más arriba Y salto Vale, ya escucho, amiguitos Bueno Y ahora hay que hacer Salto tocho Vale, aquí tenemos... Estos son las runas, ¿no? Diez segundos Dos segundos por baja Vamos a darle Es nuevo He dicho que no lo iba a hacer Pero bueno, hay que matar Hay que probar cosas Total, son diez segundos Si no mata a nadie Quince bajas Dos segundos por baja Vamos al lío Vamos a dar bueno esto ha sido fácil se me ha ido un poco la pinza porque he tenido la tentación de hacer las ejecuciones y lógicamente no me hubiera contado la baja llevo tiempo que no me salta ningún trofeo la verdad me los apunté por ahí algunos pero no me preocupe mucho porque al igual que en Wolfenstein una vez que te lo pasas puedes elegir seleccionar capítulo así que luego me costan algunas pasadas si veo factible hacer el platino en fin veré cuando estas series de gameplay que estoy haciendo acaben ah mira me han dado un trofeo dicho eso ahí te dan una runa aumentar el alcance que puedes a ver ah bueno solamente tengo esta bueno vale y me han dado vale me han dado un desafío el automapa voy a intentar matar a a dos desde el aire vale era por aquí pero es que dice mata a dos calleros de infierno con ejecuciones o sea los tengo que dejar con ejecuciones y no lo sé como se hará eso la verdad venga ahora si vamos a usar primero la sierra venga oye uy se ha ido el que sea venga vale si ahora voy pero que mierda hay aquí seleccionada en el mapa que no he cogido ah esto una entrada del codice bueno esto no sé si que ahí si que hay hey no sé si hay trofeos con los de los codice la verdad pero bueno como me han quitado tanta vida me revienta madre mía ni me lo creo yo ocho que me ha quedado me metí en la esquina y ha sido muy mala idea la parte buena es que se recupera muy rápido aquí vida a ver tú venga ocho en serio ten cuidado que te abrean bien eh bueno que mañana perra por dios ocho mil cosas ya y estoy vamos debajo un total repetito otra vez me voy a cagar en su puta madre venga ven para acá resista oh oh mira lo bueno pero esto ya con toda la peña aquí al lado ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ya mismo va a venir el Tochaco aquí está claro que aquí en el exterior es más fácil luchar contra punto de control alcanzado y antes ¿por qué no alcance el punto de control? si me cargue al Tochaco vale creo que eso es el inicio no sé juraría que el puente no estaba activado ese puente pero bueno pero sí tiene que ser el inicio por narices porque esa plataforma por la que he subido vale veamos el mapa allí tenemos un caballero élite puto dron a ver si llego o la pelo no importa no importa ostia ostia menuda fiesta menuda fiesta se ha liado ahí y voy a nacer desde atrás si no me equivoco que gracia me hace con los tantos por ciento que están al cero se tiran ahí 15-20 segundos y luego llegan al 80 del tirón vale importante importante anda hemos llegado rápido sin quererlo vale vale pero como ha venido este tío por atrás venga ya hombre vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto vale los protectores los protectores están aquí el escudo perdón vale quien me está pegando esos pepinazos por favor vamos vamos dame vida mamón oh 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 Tío, es que no los ves venir, eh Vale, punto de control Vale, vamos a Mejorar Vale, esto lo tengo adquirido Ah, perdón Y tengo Claro, pero todo vale dos ya, así que Leches Vale, habíamos venido por aquí y aquí Correcto Ahí tenemos munición Aquí habíamos encontrado al soldado de élite en esa cuevecilla Esto está bloqueado Vale, arriba Aquí arriba tenemos otro soldado de élite Un coleccionable Vamos a entrar Hostia, si no tengo Tócate las narices Anda Esto ha bajado, sería por algo No Vale, voy a tener que quitarlo Baja, pero no hace nada Así que único camino disponible Solo estamos desactivando la torre de forma temporal Debes extraer cada lente por separado Suelta las bisagras con cuidado Con cuidado, eh Contaminación Contaminación energética detectada No hace falta acabar con la producción de energía Argent Vale, necesito abrir el mapa Vale, a ver cómo subo Ahí arriba Tiene que estar ahí arriba el puto muñeco Vale, vamos a ver Bueno, esto parece un puzzle Pero esto desde luego no lo podemos tirar Esto no se mueve Bueno, realmente Quizá lo que estorba es lo de abajo Puto muñeco Me tiene loco Aquí, como no tenemos ni bombillas ni leche O sea, linterna Bah, que leen por culo Paso, chavales Me tocará repetir la misión Lo que no me gustaría dejar Es al Al soldado de élite Pero claro Hay que subir ahí arriba Imagino que será Más adelante Tenemos esa entrada Y esta entrada Y esta entrada Que será cada una Donde haya una de las Voy a coger la munición Las terminales que tengo que desactivar Irrupción demoníaca Detectada Bueno, no estoy quieto, coño No estoy quieto, coño Bueno, bailemos Vale, porque no Hostia Voy a palmar Y a palmar Vale, el tocho ¿Dónde está? Porque sé que tiene que venir Vale, finiquitado Hostia Hostia La cantidad de puertas Que no abre Que no abre Que no abre visitado Porque pensaba Que no Que no se abrirían Y aquí La tontería Ay, su puta madre Bueno, no pasa nada Hola Buah Ahora Sofa sabe que está aquí Y cuando Y cuando activo El nido Pues Le damos caña Vale, venga Me voy a centrar Porque ahora mismo Estoy más perdido Que la 10-11 Vale Vale, hay un coice Ahí No sigas La energía infernal No se puede usar Sin los filtros Atención Contaminación energética Detectada Disrupción de luz Detectada Vale ¿Quién eres tú, amiga? Vale Yo intentando hacer un disparo fuerte Cuando esto no tiene La escopeta Si ¿Dónde estás, cabrón? Está ahí arriba A la A tu casa A tu casa ¡Oye! Vale ¿Qué nos vamos a quedar por aquí? ¿Dónde estamos? Vale Hay que subir arriba A coger el soldado ese Y el muñequito 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 Hay que saltar De alguna plataforma A otra Vale Yo creo que sí Lo que vas a destruir Es más valioso Que cualquier cosa Que puedas imaginar Es una fuente De energía Perfecta E ilimitada Por aquí, ¿verdad? Correcto Ah, guay Salimos a los exteriores Coño A que me tiré allí Cinco minutos Dando vueltas Tontamente Cuando era imposible llegar Me encanta La pena es solo De tener Tres La pena es tener Solo eso Tres Cortes Bien Perfecto Ahora sí que lo tenemos Vale Aumenta la capacidad Del sistema de navegación Aumenta la capacidad Del tiempo de recarga Venga Vamos a tirar aquí Vale No sé cómo Podría llegar allí Bueno Let's rock Vale Estoy muerto Qué mal Qué mal No sé Noé ¡Oh! ¡Qué mierda! Poco quedaba ya Vaya tela, se ha ido al checkpoint En fin Poco quedaba ya Joder, no lo veía Vale, eso sí queda guardado Y ahora vamos a hacer una cosa Claro, que ha sido lo que me ha jodido antes Eso ha sido doble No, hombre, no Vaya puta basura ¡Uf! ¡Qué malamente! ¡Pero qué hostias pegáis, no! La madre que os trajo Las hostias que meten los colegas A ver por aquí Creo que me estoy equivocando bastante Ah, no, vale Da igual Es simplemente Otra salida Ey, esto pinta que lleva algún lado secreto No, no veo yo ahí ningún ítem secreto ¡No, no, no! No dejo Vale, este es el que queda Uff, nos quedan muchos soldados de élite Y vamos a ir a por ellos antes de ejecutar Venga, hombre, abre Antes de activar el último cacharro Mierda, por aquí no puedo salir Esto pinta que es lo que estaba abajo No Sí Es el otro hangar Y a lo mejor cuando ahora Desactive la historia esa Mirad una runa Vamos a hacerla 30 bidones Con la pistola No 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 Oh, que cagada Bueno, se puede hacer fácil Llevaba 24 y me tiré ahí pensando que era Una zona inferior Llevaba 24 y me tiré ahí Oh, dos Me quedaban esos dos, mierda Dios, esto es un vicio Quiero hacerlo Esos eran los dos que me quedaban Bien Vale, pensé que habría de más Bueno, un alto en el camino Pero, nada, están bien Vamos a ir ahora Mejoraba no saber dónde están los dos soldados de élite Los coleccionables, bueno, un poco lo de menos Porque, nada, luego es cuestión de ver Algún vídeo no me influye en las mejoras Pero los soldados de élite sí Me bonifican las mejoras Entonces sí que los quiero conseguir Cuanto antes Venga, vamos a hacerlo ya Atención Contaminación energética en niveles críticos Pasamos décadas perfeccionando la ciencia Y vendiéndosela a la humanidad Equilibramos la energía del... Amigo ¿Y si es por aquí? No Confierno con nuestra ciencia De una crisis energética Que el mundo no sabía solucionar Funciona No puedes hacer esto Lo azul es lo que he visitado Vale, esto es lo que me queda Aquí está el otro soldado Bien Bien, el dron Voy a esticar de los demonios radio Mapa, por favor Ah, esto era el dron Lo que está aquí Vale, 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 vale Vale, pero No, ¿cómo subo para arriba aquí? Los caballeros Allí arriba hay uno ¿Cómo me jode el sistema este? El mapa, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Por aquí podré subir? ¡Ey! ¿De verdad? ¿Está quedando conmigo? No No se puede subir Vale Vale Creo que solamente me queda este camino Que antes no lo hice Claro, pero es que esto es por donde he venido ¿Qué narices hago aquí? ¿Qué narices hago aquí? ¡Hombre! Ah, meternos a luz Porque Me apaño más o menos con la Con distintas armas Mirad Allí hay un nido Eso no lo he visitado Obviamente Y ahí es donde está Claro Vale Esto ya se abrió Con lo cual Aquí esto también se ha tenido que abrir Vale Eso es perfecto Vamos al lío Venga Me revienta Muchas músicas Es No Vamos a ver Si Mah Pues Quero Quero Vale, estos chakas muertas Y ahora a ver Estos inútiles La que me van a liar Ahora Había aquí un potenciador Joder Siempre me pasa igual No sé qué hago Vale, ahora el objetivo es El soldado Recuerda Los doce del consejo de los nueve Siempre tenéis El muñequito Que ya es cabezonería mía Va, paso Mira, muñeco Lo que sí voy a ver Es dónde está El otro soldado De élite Que me lo he saltado Obviamente ¿Es esto? No, es el otro muñeco Parece que no Pero el mapa es grande Pues hay un problema Porque no está marcado En el mapa Vale Creo que sé Que puede ser Porque esté en esa zona Y yo esa zona No he llegado Vamos a intentar Llegar rápido Es aquí Creo Por aquí Vale Vale, ahora a ver Cómo llego Yo creo que es por aquí No Vamos a intentar Otro. Vale, bien. Vale, aquí lo tenemos arriba. Perfecto. Oh, y un dron además. Vale. 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 Ops. Lo doy por perdido. Ey. Me hace gracia porque cuando vi a la guía decían, no, los coleccionables se los vas a encontrar más o menos en el camino, están muy visibles. Sí. ¿Dudas de tu fe? Todos tenemos dudas de vez en cuando. En la cadena hay un sacerdote de la U hace las 24 horas del día, todos los días de la semana. ¿Qué es lo que quieres? No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Olivia sigue viva. He detectado su patrón vital en la torre Argent. Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre. Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear. Muy bien. Entonces, ya no se puede hacer nada. Bueno, misión finalizada. He rellenado por primera vez todo el combate. Y simplemente me ha faltado... Vaya, hombre. Las dos caídas esas. Pero no sé cómo se hacen las ejecuciones. Lo miraré. Ha sido un placer como siempre, chavales. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.